¡Muy buenas noches, Andalucía! Son las 10 y 20 y después del parón navideño y de una emocionante gala de repesca, vuelve la competición a Se llama Cobla. Bueno, y estoy viendo que vuelve con más energía que nunca. ¿Cómo está este público hoy, por Dios? ¡Qué alegría! Bueno, yo espero que estas semanas de descanso, sin tener que estudiar, sin tensiones, espero que no hayan hecho mella en nuestros concursantes, que a lo bueno se acostumbra uno muy pronto, ¿eh, chicos? Buenas noches a todos. Esto va sobre todo... Esto va sobre todo por ti, Raúl, porque me han dicho que te ha caído una buena en los ensayos. Ya hablaremos un poquito más para adelante tú y yo de todo esto. Más vale que no bajéis la guardia y que vayáis fraguando vuestras estrategias de concurso, porque dentro de muy, muy poquito va a empezar la fase eliminatoria. ¿De acuerdo? Bueno, de momento seguimos teniendo ahí un banquito vacío y dos aspirantes a ocuparlos, Carmen y María José. Vuestros votos, los de la gente de casa, van a decidir cuál de las dos merece quedarse. Atención, últimos minutos para votar por ellas dos que tan guapas están esta noche, María José y Carmen. Málaga o Córdoba, la decisión está exclusivamente en vuestras manos. Enseguida vamos a conocer cuál es el veredicto del público, pero antes os tengo una sorpresa a todos. No se me ocurre mejor manera de empezar el año coplero que escuchando una de las voces más dulces y cristalinas de Se Llama Copla. ¡Sandra Cabrera! ¡Qué guapa! ¡Habéis que alegría verte! Un placer siempre. Buenas noches, Sandra. Bien hallada. Buenas noches a todos. Un placer siempre tenerte aquí. Bueno, Sandra está de gira por toda España con su espectáculo Coplas de Cámara. A ver, ¿en qué consiste este espectáculo? Cuéntanos. Pues mira, es un espectáculo muy íntimo, donde solamente estoy acompañada con un maestro a piano y se hacen numerosas coplas, ¿no? Muy versátiles y sobre todo lo que más apremia de lo que es el espectáculo es la cercanía, ¿no? Porque eso lo es íntimo a piano, donde se ve todo el registro del abono. Vamos, como si le hubieses cogido el gustito al reto, ¿no? Bueno, más o menos. Eso nunca se le coge el gusto, ¿eh? Bueno, desde luego tu paso por Se Llama Copla fue un paso triunfal. Segunda, quedaste en la segunda clasificada de la segunda edición. Una edición con muy buenas voces, porque teníamos a Laura Gallego, a Miguel Ángel Palma, a Miriam, teníamos también a Miriam Domínguez, Gloria, a Nicolás, en fin. A todos un besito. A todos. Mira, te estamos viendo ahí en la vidi cuando estabas concursando aquí. ¿Y qué te provoca cuando ves estas imágenes? Bueno, pues desde que entré por la puerta directamente aquí, pues muchísimas... ¡Ay, mira, qué jovencito pide! Muchísimos, muchísimos recuerdos. Siempre todo muy grato, siempre pues mucha vivencia, muchos nervios durante el concurso, pero siempre lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Bueno, tú nos has dicho que... Bueno, yo sé, me han dicho que te gusta cantarle al público mirándole a los ojos, ¿no? Con este espectáculo que tú tienes. Y eso, ese es un privilegio que vas a tener muy pronto también en el Teatro Quintero. Sandra va a estar en el Teatro Quintero el día 21, que es martes, invitada por nuestro Diego Benjumea. Diego, vente para acá con nosotros y nos lo cuentas bien, ¿te parece? ¡Qué guapo que está mi Diego! Bueno, a ver, tú vas a presentar tu disco, Diego. Sí. Y has querido contar con la presencia de Sandra para que te arrope un poco, ¿no? Pero, ¿por qué ella? Pues, bueno, es que yo creo que, mejorando lo presente que se dice con todas las concursantes que han pasado por aquí, que todas son muy buenas, algunas excepcionales, para mí Sandra es de las mejores voces que han pasado por el programa y yo cuando me propusieron a alguna ex-concursante para que me acompañara, fue el primer teléfono que toqué, fue el suyo. Y, por supuesto, me dijo que sí, aquí está. Qué bonito, ¿no? Desde luego el plan no puede ser mejor, la intimidad de un teatro como es el del Quintero y las voces de Sandra y Diego. Y, además, Diego, creo que aquí no acaba la cosa, que hay más sorpresas, ¿verdad? A ver, concursantes, atención que esto va por vosotros. Bueno, pues, ese día, 21, martes, aparte de que Sandra me acompañara en la presentación del disco, también quiero llevarme a uno de nuestros concursantes de este año. ¡Notición, chicos! Compartir un martes de cocla con Diego Benmumea y Sandra Cabrera, eso es mucho, ¿eh? Diego, desde luego, bueno, te iba a proponer, pero es que está claro que tienes que ser tú el que elija, por duro que sea, ya sabes que estas decisiones son muy duras, tienes que ser tú el que elija cuál de los concursantes te quieres llevar, pero no vas a tener lo que decir ahora mismo. Sí que te digo que vayas pensando, y que si te parece, el sábado que viene, la semana que viene, nos lo comunicas a todos en directo. Perfecto, yo tengo ahí algunos en la mente, pero quiero ver, a ver... A ver cómo se comportan esta noche, a ver qué hacen esta noche, en fin. Sandra, nosotros nos vamos, el escenario es todo tuyo. ¿Qué nos vas a cantar? Pues mira, precisamente una de las actuaciones que habéis puesto ahí, como nadie te he querido. ¡Sandra Cabrera! ¡Aplausos! Y tuvo que ser tu boca, tuvieron que ser tus ojos, y tuvo que ser tu boca mentirosa de querer. Mentirosa de querer, y fue tu mar, yo sería la que a mí me volvió loca, lo mismo que otras mujeres. Tuvo que ser tu persona, tuvo que ser aquel día, cuando tu boca gachiona me dijo que... Me querías tantas cosas, tantas cosas. Me dijiste tantas cosas, que a tus brujos me rendí, engañosas, engañosas, todas ellas engañosas, pero yo... Me las creí, me las creí, los pulsos tuve parado, y hasta en el corazón perdido, cuando tus labios me enamoró, y yo casi cerrao. Como a nadie te querías, como a nadie te querías, como a nadie te querías. De tu engaño y tu farcía, a mí no me importa nada, de tu engaño y tu farcía, que todo fue una locura. Que todo fue una locura, y fui más feliz que nadie, soñando que me querías, con fiebre y rica aventura. Todo lo doy por bien hecho, todo lo doy por perdido, pero me sangra mi pecho pensando que... Me has querido, hay tantas cosas, tantas cosas. Me dijiste tantas cosas, que a tus brujos me rendí, engañosas, engañosas, todas ellas engañosas, pero yo... Me las creí, los pulsos tuve parado, y hasta en el corazón perdido, cuando tus labios me enamoró, Me las creí, los pulsos tuve parado, y hasta en el corazón perdido, cuando tus labios me enamoró, Como a nadie te querías, como a nadie te querías, como a nadie te querías. Me las creí, los pulsos tuve parado, y hasta en el corazón perdido, cuando tus labios me enamoró, Me las creí, los pulsos tuve parado, y hasta en el corazón perdido, cuando tus labios me enamoró, Como a nadie te querías, como a nadie te querías, como a nadie te querías.